Cada 25 de noviembre se llevan a cabo campañas en todo el mundo para erradicar la violencia contra la mujer y generar acciones que eliminen la desigualdad por razones de género. Las Naciones Unidas califican a la violencia como una grave violación de los derechos humanos causada por la persistente desigualdad entre hombres y mujeres, lo cual constituye un grave problema de salud pública y un freno al desarrollo humano y sostenible. En el mundo, 40% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia no buscan ayuda. La renuencia está vinculada a la aceptación generalizada de la violencia contra ellas. Cada día son violadas al menos 21 niñas entre los 10 y 14 años de edad. Cada día, 18 mujeres menores de 14 años dan a luz mientras que 22 niñas son víctimas de violencia física y cada mes mueren 11. Este año, la campaña Únete invita a pintar el mundo de naranja para poner fin a la violencia contra la mujer, usando el color elegido por esta campaña como símbolo de un futuro más brillante sin violencia, Notimex.